Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaba pensando que nosotros a veces sin querer por desconocimiento tenemos algunos hábitos que hacen que nuestra moto se vaya deteriorando sin nosotros quererlo, vamos dañando la moto con el uso del día a día sin que nosotros sepamos. Y he encontrado 9 hábitos que tenemos normalmente o la mayoría de las personas no tienen, no todos, no somos todos. De repente de estos 9 solo cumples 4, 5 o 3 hábitos, de repente tú solamente tienes esos. Pero yo he conseguido 9 hábitos que hacen que tu moto con el tiempo vaya perdiendo vida útil y vayas dañando ya sea el motor o cualquier parte de algún componente de tu moto. Si estás interesado en saber cuáles son estos 9 hábitos que cometemos y podemos dañar la moto, no te pierdas este video. Hábito número 1. Uno creo que de los hábitos más comunes es que cuando una persona llega a un semáforo, al esperar a que se ponga en color verde, va dándole acelerones a su moto cuando su moto está detenida. El motor de una moto está diseñada para dar fuerza cuando la moto está en movimiento, no cuando está detenida. Si lo haces cuando está detenida, haces fuerza en vacío y lo que ocasiona esto es vibraciones que con el tiempo van a causar desgaste de las partes móviles del motor y así reduciendo la vida útil. No es necesario que cuando llegues al semáforo estar dándole gas a tu moto, por ningún motivo simplemente llegas, pones neutro, esperas a que se ponga en verde y puedes seguir con tu camino. Bueno, este es uno de los hábitos, no puedes decir, más comunes, ¿no? Así que si tú cumples, te estás haciendo este hábito, deja de hacerlo. Hábito número 2. Este hábito es muy importante que no lo hagas. Si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Es no cumplir con el cambio de aceite a los kilómetros recomendados por el fabricante. Porque si tú te pasas con los kilómetros, por ejemplo, en la Pulsar te dicen que el cambio del aceite es cada 2.500 kilómetros. Pero si tú te pasas de los 2.500 kilómetros, ¿qué es lo que puede suceder? El aceite con el que tú trabajas también está diseñado para tener un cierto tiempo de kilometraje para que tenga todas sus propiedades activas. Luego de pasado ese tiempo, las propiedades del aceite van a disminuir. Las propiedades de lubricar, de limpiar el motor, todas esas propiedades disminuyen y ya no van a proteger tu motor de igual manera que cuando están en el rango de límite, en el rango de kilómetros del cambio. Así que si tú estás cambiando del aceite, pasándote los tiempos de cambio que normalmente recomienda el manual, déjame decirte que estás malogrando tu motor. Ese sí es un hábito bastante, bastante peligroso. Hábito número 3. Sabemos que nuestro kit de arrastre es fundamental para el funcionamiento de nuestra motocicleta. Ya que el kit de arrastre transmite todas las fuerzas del motor hacia la llanta trasera. Y uno de los componentes del kit de arrastre es la cadena. Así que siempre, siempre debemos tener la cadena bien tensada, no sobretensada. Por ejemplo, en la pulsar, como yo tengo la pulsar siempre la voy a poner de ejemplo. El nivel de holgura que debe tener la cadena es de unos 2 a 2.5 centímetros de holgura. Si la sobretensionas, vas a sufrir bastante el piñón de ataque y también vas a desgastar prematuramente todo lo que es el piñón. Puedes malograr la transmisión también si no tienes la cadena bien tensionada. Si la tienes sobretensionada, vas a malograr el piñón y vas a sobreexigir la transmisión. Pero si no la tienes bien ajustada, la tienes muy suelta, también va a aumentar el consumo de combustible. No va a tener la fuerza necesaria, así que vas a tener que sobreexigir la moto para alcanzar las velocidades que deseas. Y por eso también es importante tenerla lubricada. Normalmente es cada 500 kilómetros. Si la usas normal en ciudad, no sales a trocha, no sales a lugares con mucha tierra. Y si sales a un lugar con mucha tierra, es inmediatamente que regresas a tu casa donde tú guardas tu moto, hacer una limpieza y lubricarla. Cuarto hábito que normalmente hacemos si estamos dañando nuestra moto, es también al momento de llegar a un semáforo, tenemos apretado siempre la manija del embrague o del clutch. Con esto, ¿qué es lo que hacemos cuando mantenemos por mucho tiempo presionada la manija del clutch? Hacemos que el embrague, que todo el conjunto del embrague esté en fricción, que esté en constante fricción. Esto también conlleva a que aumente la temperatura. Esto hace que esté en bastante fricción, que estén en continua fricción. Esto también hace que los discos de embrague se desgasten prematuramente y tienes que hacer tu cambio muy rápido. No te va a durar lo que tendría que durarte realmente. Y también al momento de calentarse, están quemando aceite. Y en la moto de cuatro tiempos, como la Pulsar, el aceite es el mismo para el motor y para el embrague. Lo que está haciendo es que se caliente bastante rápido el aceite, que se desgaste rápido, pierda sus propiedades. Y también vas a tener que hacer el cambio de aceite mucho antes del tiempo que te dicen en el manual. El quinto hábito también que deberíamos hacer seguido, de acuerdo con los tiempos exactos del manual, es realizar el mantenimiento preventivo de los frenos, ya sea de freno delantero o trasero. Si es ambos, sería mucho mejor. Siempre tenemos que tener en cuenta, revisar el líquido de freno, realizarle un mantenimiento a las pinzas de freno, al cáliper. Porque con el tiempo, la grasa que está en el cáliper se va perdiendo. Y a veces, el pistón trasero de la Pulsar NS200 tiene dos pistones, ya. Y al momento de no hacer un mantenimiento correcto, o no hacer un mantenimiento después de bastante tiempo, tiende a que un pistón no salga, se quede pegado. Y esto lo que va a hacer es que va a doblar tu disco de freno. Va a doblarlo, va a comenzar a rayarlo. También del líquido de freno, ya que normalmente esto con el tiempo se va llenando de agua y ya pierde todas sus propiedades de poder frenar correctamente. Y te puede ocasionar un accidente, así que revisa tus frenos. El sexto hábito que no hacemos normalmente es calentar la moto cuando salimos. Por ejemplo, al momento de que tú estás por salir de tu casa o de donde estés, principalmente en la mañana, tú sales, sacas tu moto, deberías prenderla y dejarla sin acelerar por unos 2, 3 minutos, máximo 5 minutos, deberías dejar tu moto a relente, no acelerarla por nada. Eso es más que todo en las motos que son inyectadas, porque en las que son carburadas creo que sí necesitas acelerarla un poquito cuando está en frío para que pueda encender. Pero trata en las motos carburadas de no acelerarla mucho. Si necesitas acelerarla, acelerarla una vez un poco y ya dejarla tranquila, para dejarla solamente a relente, para que así vaya calentando. ¿Y para qué necesita que caliente la moto? Para que el aceite se caliente y cambie de viscosidad y así pueda lubricar todo lo que es el motor. Ya cuando cambia de viscosidad el aceite está caliente, puedes lubricar más rápido y mejor tu motor. El séptimo hábito es no lavar tu moto a tiempo o seguido, ya que por ejemplo puedes pasar por un charco, puede haber llovido, la moto se le pega el barro, normalmente se la pega en la parte de abajo del motor y esto ocasiona que con el tiempo se oxide y se puede picar el tubo de escape. O también, por ejemplo, se puede pegar bastante barro en la zona del radiador. ¿Y esto qué ocasiona esto? Esto ocasiona a que no se refrigiere bien tu motor, a que no entre el aire necesario para poder enfriar tu motor y la moto sufre de sobrecalentamiento. Y también puede dañar todas las partes metálicas, puede oxidarlas y con el tiempo picarlas. Así que es adecuado, es necesario lavar tu moto mínimo, mínimo una vez a la semana. El octavo hábito, que normalmente, eso sí, yo creo que todos lo cometemos ya que nos gusta bastante la velocidad, es sobre exigir tu moto. Por ejemplo, tu moto tiene las revoluciones normales, la pulsa lo tiene hasta las 9000 revoluciones y a partir de las 10.000, 11.000, 12.000 revoluciones ya tiene ese dibujo rojo que quiere decir que ya son las revoluciones que no son recomendadas para tu motor, ¿no? Pero si las llevas bastante tiempo al límite, revolucionada al máximo, esto ocasiona que se desgaste prematuramente tu moto y bastante, bastante prematuramente. Lo ideal es llevarla en el rango adecuado que te indica el manual o el rango de revoluciones que tú veas, por ejemplo, en la pulsa desde las 1000 hasta las 9500 revoluciones o 10.000 si no mal recuerdo, son en color blanco. En ese rango puedes usar tu moto, pero de ahí hacia adelante ya las revoluciones se ponen en color rojo y si las llevas siempre, siempre al límite, vas a tener que cambiar muy rápido bastantes cosas de tu motor. No puedes exigir, no puedes ir a 150, 140, en una pulsa, en una 200. Quieres exigir tu moto, quieres pasarlo 120, 125, en un motor de 150, un motor 125. No es lo adecuado, no es lo ideal para un motor pequeño. Si es así, lo puedes hacer, nadie te dice que no puedes hacerlo, pero vas a desgastar tu moto mucho más rápido de lo normal. Y por última, pero no menos importante, es el hábito número 9. No tener la presión adecuada de nuestras llantas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en la pulsa la presión de llantas delantera es 29 psi y la llanta trasera son 32 psi, como máximo. 32 psi si llevas pasajero. Pero si pasas ese límite, la presión del neumático, llevas más allá la presión del neumático. ¿Esto qué ocasiona? Que la superficie de contacto del neumático con el asfalto, con la pista, sea mínima. Tenga menor contacto y así que va a tener menos fricción, menos agarre al momento de hacer una curva, de correr, de frenar. Va a tener menos contacto con la pista y esto va a ocasionar que no queramos que te puedas caer, te puedas cuestionar algún accidente. Por eso es necesario tener la presión adecuada para que tenga el contacto adecuado con la pista. De lo contrario, si la tienes muy desinflada por debajo de la presión, ¿esto qué ocasiona? Vas a tener mucho más contacto con la pista, pero vas a sobreexigir tu motor. ¿Por qué? Al tener la llanta desinflada, tu motor vas a tener que revolucionarlo más para alcanzar las velocidades que quieras. Y al sobre revolucionar tu motor, ¿qué va a ocasionar? Vas a aumentar el consumo de gasolina, va a desgastarse mucho más rápido. Y vas a tener que hacer un cambio también de las llantas un poco más rápido porque no se va, como no está con la presión adecuada, no tiene una rigidez también adecuada al momento de curviar. Y esto ocasiona que no se desgaste parejamente. Y vas a tener también que cambiar tu llanta prematuramente, vas a tener que hacer los cambios mucho antes de lo necesario. Bueno amigos, estos son los 9 hábitos que he podido encontrar o que he recordado o que yo he cometido o que yo estoy cometiendo actualmente que puede dañar tu moto. Espero que les haya servido, que lo pongan en práctica, mejor dicho no lo pongan en práctica, si lo están haciendo déjenlo de hacer para que tengan una moto duradera y les dure por bastante tiempo. Así que no se olviden de compartir, suscribirse y ya nos vemos en un próximo video.